Mi nombre es Sergio Pachón y el día de hoy voy a realizar la actividad que lleva por título Sonorización de un relato improvisado. Esta consiste en que los integrantes del grupo deben crear todo tipo de sonoridades respecto al relato que una persona vaya improvisando. Esta actividad la voy a desarrollar con el grupo experimental del colectivo musical Pantaduras que oscilan sus edades entre los 18 y los 50 años en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces para la actividad que vamos a realizar en este momento ya en la sesión anterior les había solicitado que cada uno trajera un elemento o un instrumento que tuvieran en la casa para, ya ahora acabo la actividad, la actividad en que consiste vamos a sonorizar un relato improvisado, entonces vamos a tener un orador que en este caso va a ser Leo, él nos va a ir improvisando una historia y a la señal D cada uno va a emitir o va a intentar reproducir el sonido que él les está indicando. Entonces, iniciamos. Era hace una vez un bosque en el que se escuchaba el viento. Pasaba entre los árboles del viento. De repente en la nace había a lo lejos un caballo que venía agarpando y el viento sonaba más fuerte que el caballo. En uno de los árboles había un animal muy hermoso, un pájaro carpintero. Pero el caballo seguía agaropando. El caballo llevaba amarradas unas cadenas y seguía agaropando. A ese jinete se bajó y metió un salto de su caballo. En la canja había vacas y debajo de la vaca había un gato que estaba peleando como un perro. Estaban peleando, estaban peleando. Y de repente salió Doña Hortensia y le dijo ¡Sálquense acá, malditos! ¡Que se ocupen de la casa! Y entonces había un ratoncito que iba corriendo por debajo de Doña Hortensia y Doña Hortensia pegó un grito porque debajo también había una cascabel. Y de repente el caballero que estaba en el caballo sacó su espada. El caballero sacó la espada y mató a la cascabel. Y de repente el lobo comenzó a aullar. Aullaba más fuerte. Y los demás lobos aullaban. Entonces se cayeron las cosas del armario y Doña Hortensia. Y Doña Hortensia dijo ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Y los lobos aullaron. Y aullaban más fuerte. Y llegaron más caballeros porque estaban siguiendo al otro caballero de sus corceles. Llegaron más caballeros y sacaron todos sus espadas. ¡Shh! y se mataron entre ellos. Y entonces sonó una alarma y Doña Hortensia se despertó de su pesadilla. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Parece que empezó de una pesadilla. Bueno, una vez finalizada esta actividad se hizo la retroalimentación con el grupo en donde manifestaron que fue una actividad muy lúdica, muy divertida de realizar porque pues era de sorpresa el sonido que les tocara imitar. Allí también comprendieron en la retroalimentación que corporalmente, vocalmente o con objetos podemos imitar diferentes sonoridades que era la intención final de esta actividad. y de alguna manera también acercarlos al mundo de lo sonoro y hacerles entender que una musicalización, una sonorización, no únicamente requieren instrumentos para hacerla, sino con elementos cotidianos se puede llevar a cabo.